¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un vídeo nuevo y hoy vamos a hablar de síntesis FM o por modulación de frecuencias en esto que es aprendiendo síntesis. Si no han visto algunos de mis vídeos anteriores ya vimos síntesis por modelado físico y síntesis sustractiva. Como he mencionado antes yo no soy ningún experto en cuestiones de síntesis pero estoy aprendiendo y me gusta aprender más entonces si hay algo en lo que me equivoco en este vídeo discúlpenlo, corríjanme abajo en los comentarios. Si hay algo que se me olvida y que necesiten ustedes aportar igualmente allá abajo en los comentarios pero vamos empezando. Vamos a empezar por comprender qué son los operadores, qué son los componentes de lo que crea la síntesis de sonido y qué son los moduladores, estos operadores o estos componentes que modulan el operador principal o algunos otros de los operadores. Vamos a usar un oscilador, un único oscilador que suena así con una forma de onda sinoidal. Eso es nuestro operador principal. Ahora lo que vamos a hacer es agregar otra forma de onda, un modulador, algo que module la frecuencia, que module la amplitud, que básicamente la frecuencia modula el pitch, el tono, si va de graves agudos y regresa y rebota. La amplitud es cuando sube y baja el volumen de nuestro oscilador y estas son formas de onda prácticamente inaudibles, o sea que no las escuchamos pero influyen en cómo escuchamos el sonido que genera nuestro operador principal. Mientras más rápido vaya la modulación o nuestra forma de onda sinoidal principal, aumenta el pitch. La relación entre estos se llama ratio y es simplemente una forma matemática de entender y generar sonidos que sean más complacientes al oído. Si modulamos una frecuencia con otra forma de onda, esa misma frecuencia es un ratio 1 a 1. Si lo modulamos al doble de velocidad estamos hablando de 2 a 1. Todas estas fórmulas lo hacen muy llevadero, muy agradable al oído, pero si aumentamos y hacemos otras combinaciones más locochonas experimentando un poco más podemos generar sonidos que aunque no son tan bonitos o tan agradables de primer golpe sirven muchísimo para todo esto que es diseño sonoro, agarrar síntesis modular así en gran escala, cortarla y agarrar pequeños samples para crear otros sintetizadores, otros beats, otros tracks y así seguir evolucionando y seguir manipulando las formas de onda y el sonido que ya estamos generando. Ahora, si tenemos un pequeño sintetizador con un solo operador, una sola forma de onda podemos ponerlo a la par con otros osciladores, otras formas de onda para que hagan juego entre ellas. La verdad creo que esta es una forma muy sencilla de ver la síntesis FM o por modulación de frecuencias es un principio muy básico y la verdad si quieren experimentar un poco más con esto yo les recomiendo agarrar sintetizadores que les permitan manipular desde cero cosas como Massive The Native Instruments o como Pigments que es lo que he usado a lo largo de este vídeo para las imágenes y para el sonido todo viene del Arturia Pigments. Si tienen alguna duda, si creen que algo falta, si creen que algo sobró ya saben en los comentarios. Y por último les voy a dejar aquí un pequeño videíto o algún demo de un patch creado con síntesis FM en Pigments. Si les gustó este vídeo no olviden dejar su like porque al algoritmo le gusta que ustedes me dejen su like en este vídeo ahí abajo ya saben todo lo que les dije que me comenten lo que no cuál es el siguiente tipo de síntesis que debería cubrir en el canal por qué no me comentan eso también no olviden suscribirse porque eso me ayuda a seguir creciendo y a seguir conectando con ustedes abajo les dejo un link a mi página de BuyMeACoffee por si quieren apoyarme de una forma más directa también pueden convertirse en miembros de la página y hay contenido exclusivo sin más ni menos gracias por ver el vídeo nos vemos en el siguiente y sigan sonando